¿Cómo les va? Buen día, qué lindo día este sábado. Como siempre acá, en el Parque Norte, con mis compañeros, mis compañeros personas. Estaba recordando las nuevas, no hace mucho, sancionadas leyes respecto a los pichichos. O otro tipo de animal, pero más que nada los pichos, ¿no? Como les digo yo. Y están tipificadas como personas no humanas. Entonces, si son personas, tienen derechos. Como las personas humanas. Por consiguiente, cuando yo presenté el proyecto en el Consejo Deliberante de un sendero poco transitado para que ellos puedan correr libremente, tuve en cuenta ciertos aspectos de los derechos y obligaciones que tenemos nosotros. Es decir, las personas tenemos derecho a transitar, a respetar, etc. Todo lo que ustedes saben. Pero también tenemos normas que regulan nuestra actividad como personas. No robar, no matar, no agredir, no estafar, no ser violento. Esas personas tienen restricciones. Bien. En este sentido, el proyecto para tener un sendero exclusivo, en el cual no transita mucha gente, para que ellos puedan andar libremente, no solamente sería bajo el amparo de este derecho de transitar como persona no humana, sino que a su vez corresponde. Porque yo te pregunto, si estás encerrada todo el día, encerrado todo el día, y salís los fines de semana, si te gustaría que te ponga un collar y una correa. Cosa que camines al tranquilo, lento nomás. No te va a gustar. Sobre todo si corres. Yo no corro, camino. Pero hay gente que corre. Bueno, limitale esa acción y ponele una correa y un collar. No te gustaría, ¿verdad? Bueno, acá lo mismo. Por eso que el proyecto de un sendero en el Parque Norte estipula tres niveles de perritos que pueden estar en nivel A, sueltos, como los míos, que son dulces, cariñosos, incapaces ni siquiera de mostrar los dientes. Ya los conoce todo el mundo. Juega con la gente. Porque ya la raza de por sí. Hay otras que son exactamente iguales. Bueno, esos que pueden andar libremente. Otros que pueden andar, pero siempre hay su tutor, por decir así, con la correa, porque a lo mejor no están acostumbrados, ¿viste? a convivir con otros perros. ¿Viste cómo es esto de las crianzas? Y el tercer nivel, sí o sí, con correa y collar, porque esos no pueden estar sueltos. Siempre, por ahí digo lo mismo, ¿no? De tanto andar y de tantos años arriba y tantas canas, uno ve a las personas y ve cómo son sus animales. Es como los crían. Así que yo espero que antes del fin de año, ahora que pasó la efervescencia de las elecciones, que está dividida, que enterriza, si llanto, bueno, ya está. ¿Viste? Ahora me gustaría que el Consejo Deliberante, la Comisión de Medio Ambiente, que también me recibió, bueno, pueda avanzar esto y la Dirección de Bienestar Animal lo pueda implementar. Espero. Es mi deseo. Al menos ese es el sentimiento que tengo ahora. Deseo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Anoche a final la lluvia nos amagó acá en Neuquén y no pasó nada. Que la pasen lindo y la filosofía oriental. Si se preocupan hoy por algo que pasó, se preocupan al cuento, porque ya pasó. Y si se preocupan por algo que todavía no ocurrió, también se preocupan al divino botón, porque todavía no pasó. Así que vivir el hoy. Carpendien. Gasta el día. Bueno, nos estamos viendo. ¿Dónde están ellos? ¿Quién? ¿Braco? ¿A dónde andan? ¿Quién? ¿Braco? Vengan, vengan. Ah, acá están. Ahí están disfrutando. ¿Y quién? ¿Dónde anda quién? ¿Quién? Vamos. ¿A dónde anda tu hermano? ¿Braco? Ah, ya vienen. Mirá, está cansado. Vení, ¿quién? Tomá. Vení, tomen los dos. Vení. Tomá. Vení, Tomá. Vení, Tomá. Vamos. Vení. Siempre les doy una galletita de arroz a cada uno. ¿Sí? A ver. Bueno. Despacio. No. Bueno. Despacito. Ahí está. Bueno. Saluden. Digan hola. Llegan a decir hola. Imagínense. Nos vemos. Chao. Du, 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 du.